¿Qué está haciendo Don Pei? Tratando de conquistar el mundo con este montón de vitaminas ¿Pero qué montón de leche se ve en ese poquito de... Y eso es todo el carajo que hay Ya va a ver cómo va a quedar solo con eso, cómo agarrar el color ¿En cuánto tiempo está eso? Ya va a estar, si esto ya va a estar ¿Ves? Carajo, calula Sí, no, pero te digo pues un poquito ¿Qué tierra tenés? Pero esto limito estaba a una media hora No, diez minutos de repente Te lo he puesto, las viejas se fueron y se llevaron los vasos No hay tan De balde están encima de ese volado de leche Es que se vieron tan huevonas que venían a cocinar No traían trinche, cuchara, no traían... ¿De quién me está hablando? Nada ¿De quién me está hablando? De cuchilla, la mexicana ¿Quién más? ¿Y quién más? Yo creo que se la me llevaron ¿Y la azúcar no es la cuchara? No, ay Dios, cama todas se llevaron, cama otra vez La azúcar, la cuchara ¿Todo por venir a la precisión? ¿Meter en la guarizamba? Esta es la picha más precisa Imagínate, es la más precisa de la llana que hasta temprano está ahí Sí, desde las cinco llegó Está ahí a cama y la llana dicen que es huevona Ahí es la primera que llegó Sí, mire cama, ellos no lo ven, mire Ella era la que estaba ahí temprano Deme la orden para echarle la canela Ahí nadie puede hablar de nadie Todas son huevonas Ah bueno, puede ser Todas Acharle más voz De bicho Así ya, porque si no va a saber mucho a canela A mí me gusta el sabor de eso Y el color que agarra con el carabla ¿Hay alguna paleta de aquí, ve? ¿Con más chocolatina? Como para hacer unas charamucas ¿Hay alguna paleta de aquí, ve? Ajá, para hacer charamucas Charamucas bien, rico Lo que más me encanta es que ese uno Lo lleva al baño a uno No depende si tu estómago de ruin No depende del estómago de cada quien ¿Y el reto que va a ser que cinco vasadas cada quien? No alcanza No, pero ¿qué va a lo van a hacer? Ayer compré matías para las lombrices Después de la leche me la voy a tomar Ajá, después de la leche Porque la leche las alborotas Dicen que es malo cuando estás tomando medicamentos Para las lombrices Dicen que es malo tomar leche Claro, ese es bueno Al contrario Bueno, dicen, dicen Ajá Tenés que tomártela Mira, yo lo único Yo fíjate que Yo Yo quedé traumada Yo quedé traumada De una vez que a mí me salió una lombriz Entonces yo por eso ya no como ¿Por qué crees que no me gusta comer pupusas de chicharrón? Porque esa vez yo estaba comiendo una pupusa de chicharrón Y entonces yo me traumé Que por la pupusa de chicharrón había sido No, solo una fue No, una Porque digamos que la leche corta varias cosas Porque por ejemplo Cuando vos te enchilar la leche Que es todo leche y te corta Digamos que pesa Cosas digamos de Digamos que De Ignacio Vos te comías pre-entreno Y cosas eléctricas Y te ponías bien eléctrico Y vos no podés controlar eso Te decían tomar leche Para que te pase el efecto A ver por qué corta la leche En una vez en algunas veces en algunas veces lo corta pero en otras te afloja porque hay personas que los afloja el estómago Pero es una limpieza que te hace Yo un poquito tomé en la mañana y tres meses que al baño y de verdad Del todo, del todo Pero diera Que dolor Yo por ejemplo cuando tomo leche va casi Me afloja el estómago Pero cuando tomo leche así como Deslactosa Deslactosa Yo no sé O sea que te da Te saca pedo Que pasó papi Van a creer que mientras ustedes hablando no sé qué papi chihuar bien Nayeli de aquellos tiempos así Todo oído Mira la leche No, va a tomar cuatro vasadas por lo menos No, ahorita no alcanza para tomar tanto Va a ser un vaso por persona La leche la hicimos prácticamente para la vez Y para que ella la tomara Y para Marlon Porque Marlon dice que él nunca ha probado Que le gustaría probar A mí también me da triquitraga Pero al contrario Yo quiero consumir más para acostumbrarlo A mí sí me gusta esto A mí sí me gusta Es que a mí sí me gusta también Y fíjense que esto le hacemos Le hacemos La cara La cara mala a nosotros Y si supieran que esto Es más vitamina que cualquier cosa A la Coca-Cola otra pedimos 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 A la Coca-Cola Cabal No sé a MP va A la MP otra cosa también va No, 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 no El quebo El quebo El que Son de las peligrosas ¿Culebra? Espesa Ah Mira el color que está agarrando ya la leche Sí, es que es bien rico Caliente o helada Hay gente que le gusta bien El quebo El quebo La leche y la heladita ¿Sabes cuál leche a mí sí me gusta? O sea que yo Yo me la tomo como sea cruda Frita Fada Mira a ver ¿Sabes cuál leche me gusta a mí? Porque yo siento que es un sabor único Porque es el de la salud De galón Porque tiene un saborcito tan rico No sé bien distinto a todo Ya viene procesada La mejor leche es esta que hemos sacado nosotros Pero es rica pues O sea yo la veo rica Me da risa que Armando aquel día Ay no Ah pues si esta es del pozo no quiero Es porque estaba en el oasis vas a creer Pero que no les vaya a pasar como a mí una vez Esto es que es por tirarme un pedo Me hice y un sol Mira a ver ¿Sabes qué le ha pasado a mi mami? Que yo lo he visto Porque a veces sale Y cuando anda gripe va Dice Ay Naili Y voy corriendo al baño Porque me voy miando Y destornuda Y se le sale un chorrito de miado Vas a creer Sí Yo ya me he hecho en el pantalón ya Ah Sí No es cochino Ay no Trabajando una vez en el patón ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? A mí me han pasado muchas cosas La Melisa cuando estaba más chiquita Como dormíamos las tres en una sola cama La Melisa con mi mami dormía así Digamos que la cama estaba así Ellas dormían así Y yo dormía del lado aquí Entonces yo me quedaba debajo de las patas De la Melisa Y esa vez la Melisa No sé qué le agarró Así de la nada Una diarrea Y el siguiente día A vos me zurró la cabeza Y viera mi pelo Así mi pelo Y sí zurrado Pero era una gran capa Y yo iba así para el río Así iba para el río A lavarme Pero viera No, pero viera muchas cosas que me han pasado Sí ¿Qué es lo que te revienta? ¿Qué es lo que te da del suyo? ¿Qué es lo que te da del suyo? Ajá ¿Y aún haciéndose a ver? Caca, quito capilar Decirle a la Melisa que le pide el pelo a don Johnny ¿Cómo no quiera uno de esos para que le crezca el pelo? ¿Cuánto tiempo falta? La Melisa había visto que con caca crecía en esa casa Con caca y vaca Entonces ella por donde te echó para caca No, pero bien raro esa vez Ajá Ah, ya Está arriba Ya le va a quedar a camarón encima Papi, esperate Ahí lo deja papi todo calladito Pero el dolor se pasa No lo deja en paz Mirá, yo creo que a todos ustedes les pasa esa bacteria ya Porque se pasa La bacteria que yo tengo Yo siento que como que las tripas La Abigail tomó agua de la misma botella de Marlon No me recuerdo quién Y se pasa así Para mí, para mí no es comida ¿Ah? Ay, Diosa, pues ya se le pasó Y hace rebajar a la bacteria también No, porque uno Eso decía No, hace rebajar porque te da un chorro Y yo viera Ay, a las 4 de la mañana yo la hacía así La hacía así, no aguantaba Un listo bien alegre La mona, la mona, la mujer Ya bacteria hay que ponerle apodo ¿De dónde no tiene bacteria? Pero es que, es que a la mona porque La mona porque mirá En el hospital ese lo deja internado Uno está por una gripe en el de Sonsonate Ah, yo también Ha tenido el estómago la mona Sí En el estómago también Pero es que lo que pasa es que la mona ha tenido bacterias de 3 días Lo que te dura Que te da diarrea, vómito, todo eso Y según lo que le tiene a la hiela Es diferente Es una bacteria que si no se la trata Le puede dar cáncer O le puede dar gastritis Porque es una bacteria bien fuerte Que si no la Si no la trato Ahí te queda Pero por eso no digas que qué bueno si te hace rebajar Porque no, o sea, aunque sea una enfermedad que te haga bajar No es bueno enfermarse No, pero de verdad No, fíjate Es que mira, la cosa fue así Yo fui al hospital de Sonsonate Porque yo ya no aguantaba el estómago Yo cuando de verdad voy a un hospital O voy a pasar consultas Porque ya no aguanto Pero mientras ahí lo dejo estar Si no mira el apéndice O cuando qué No, a veces aunque me siento Ah, no No, porque yo ese día yo le dije a cama Mire cama Usted sabe que yo soy de las que menos falta trabajo Y cosas así Le dije yo Y si me quiere anotar Entonces está bien Pero si no Y si me da permiso Pues está bien también Le dije Pero yo le dije ambas cosas No le dije por el trabajo Ese día la Abigail me vio como andaba bien mal Pey también La mona La mona Yo como los seis meses que me fui a pasar Este Porque fue a pasar un curso de La tonca o la dorma Esa bacteria Esa bacteria Este La tenés que tratar casi por Seis meses o siete meses ¿Cuál? Esa es la que te vas a tener No Vaya Entonces Entonces vaya mirá Yo fui Yo fui y llegué al hospital Y no he aguantado el estómago Me preguntaron que tenía y todo Di los síntomas y todo Y me dice el doctor Ah no Esa es una gastritis aguda Y yo Qué onda Si la gastritis da dolor Y no sé qué En la boca del estómago Y a mí la boca del estómago No me ha dolido Ni ha ardido en ningún momento Entonces vine Y yo dije Nada Aquí solo le gusta Zafar el dinero Porque ahí hasta por una gripe Te quieren dejar ingresado Y entonces vine yo Y le dije Ah bueno Entonces Me dejé poner el suero Porque ya me lo habían cobrado Y si no Si no me lo ponía Igual lo tenía que pagar Entonces ya después Me lo dejé que me lo pusieran Y ya después Me fui al siguiente día Fui a hacerme el examen Y ya me dijeron que Ah no a otro ¿Para dónde fue? Y ya me Cuando yo fui a la consulta De la radiografía Yo llego en de la doctora Ajá ¿A qué viene muchacho? Me dijo Vierta que no aguanto Me caí Y todo esto no lo aguanto Bueno Cama de dos Dios Usted está bien golpeado Me dice ¿Qué que me puede hacer Una radiografía? Le dije No, no, no muchacho Usted no necesita de eso Es un golpe normal Me dijo No Es un golpe normal Me dijo Lo voy a tocar aquí Ah no Me dijo Mañana va a estar Sanito Me dijo Si se golpea algo Algo normal Me dijo Yo me vengo para la casa Me cobraron como 60 dólares Quizás Bueno por debirte